...y ojalá se dé la vuelta de batalla. Aquí va llegando al foro. Aquí va llegando al foro. El paquetáculo, el bote de batalla. Creo que le debo un bote de batalla. ¡Por bien está llegando al foro! Tiene que recoger su banderita rápidamente. Deje su banderita y ayude a llenar la vuelta. ¡Vétenle la mano! ¡Vétenle la banderita! ¡Vétenle la banderita! ¡Vétenle la banderita! ¡Y ahí va de regreso! ¡Con la bandera entre los dientes! ¡Vétenle la bandera! ¡Eso le estaba restando algunos minutos! Mi querido Cachas, ¿cómo ves esta competencia? La verdad es que la veo bastante rechina. Yo no sé quién va a ganar. Yo no sé quién va más lento. Si ella o él. Creo que es el Boca más lento del Sol. ¿Y parece que le está atentando al punto? ¡Vétenle la bandera! ¡Vétenle la bandera! ¡Vétenle la bandera! ¡Tiempo! ¡Gracias!